Luego de dos meses de asumir como director municipal de desarrollo urbano en Benito Juárez, Javier de la Vega Velázquez sigue empapándose de lo que tiene que hacer. Cuestionado acerca de Residencial del Mar, edificio ubicado en el kilómetro 2 y medio de la zona hotelera, a un costado de Playa Marlín y que se asegura está a punto de derrumbarse, dijo lo siguiente. Se considera que no tiene una cimentación adecuada o que le cargaron estructura de más. Reconoce que está frágil la estructura del inmueble de cuatro niveles, un sótano y seis villas estilo mediterráneo y famoso porque allí conviven el fracasado ex técnico nacional de fútbol Hugo Sánchez, el propietario de Televisión Azteca Ricardo Salinas Pliego y el líder nacional de los petroleros Carlos Romero de Champs. Solamente hice una revisión somera pero con eso me di cuenta de que sí tiene fallas estructurales. Vega Velázquez señala que en su sesuda investigación solo esa estructura ha encontrado a lo largo del bulevar Cuculcán. Desestimó las recientes revelaciones de hoteleros de Cancún en el sentido de que por los efectos de la erosión y los golpes de la Playa Mar, hay cuando menos 15 centros de hospedaje en riesgo entre los kilómetros 9 y 16 de la zona turística. Estamos haciendo la revisión y tan pronto tengamos con claridad algún deterioro estructural, se los hacemos a ver. Pero sí tienen conocimiento de esto. No, no tenía conocimiento pero lo estamos revisando. El funcionario municipal recomendó a los propietarios de Residencial del Mar iniciar de inmediato los peritajes y tampoco supo decir cuándo terminará en las revisiones que asegura realiza y, en el colmo, rechazó que haya hoteles afectados. Yo no tengo conocimiento de que algún hotel tenga problemas. Yo tengo conocimiento y los que he visto están en muy buen estado. Podemos sentirnos orgullosos de los desarrollos que se están llevando aquí a cabo. El director de Desarrollo Urbano comina a los hoteleros a contratar peritos estructuristas para que dictaminen y señala que la decisión de derrumbar o no es decisión de los propietarios. Con imágenes de Alejandro Jiménez, informo para la televisión, Carlos Águila Arreola.